hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den click al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión como pueden apreciar en el título y pueden ver aquí todo mi triquero que tengo pues les traigo un vídeo más de productos terminados de despensa espero que sea de su agrado recuerden no lo hago con el fin de este ahora sí que pues de alardear ni de promocionar ningún producto es solamente entretenimiento y pues vamos a comenzar para que el vídeo no se haga tan largo y miren lo primero que les muestro son unas leches de la de santa clara son dos este cajitas las que me estuve terminando y pues ya saben que hay que reciclar el cartoncito el vidrio el plástico nos terminamos tres cajas de nutri leche que es la que me es más fácil a tener acceso en lo que es en la tiendita aquí donde vivo a los cerquitas también nos estuvimos terminando esta caja de sucaritas que tuvo un costo de 63 pesos aquí en la tiendita que me quedé así como que wow está más económica que ni en la walmart creo que ya voy a comprar mis sucaritas mejor en la tiendita de la esquina y también este nos estuvimos terminando unos refrescos del sidralmundet una pepsi y también el jarritos y otro más que es un jugo del valle esto es para acompañar de repente las comidas más que nada el fin de semana para los taquitos la pizza la hamburguesa porque eso sí este fin de semana son imperdonables los taquitos o la hamburguesa y también este una caja de las galletas estas que nos encantan que son las barritas de fresa también nos gustan mucho las de mora las de piña ya ven que luego por ahí les ando compartiendo también este cajitas así de esos sabores de productos terminados y un jugo del valle del durazno este de alitro que es muy sabroso este le gusta mucho a mi hijo este en la mañana así en lugar a veces de de leche que le digo que no le nutre pero ahí no entiende o sea le gusta más el jugo que la leche dice que él ya ya este ya creció que ya ya le salieron los dientes ya todo eso entonces este casi él no es de mucho mucho de tomar leche prefiere un jugo aunque sea de naranja este natural que se ahorita las naranjas están súper ácidas no sé hermosuras como que no es temporada pero si es más nutritivo ya sé ya sé no me regañen y también una mayonesa de jugo de limones esta de la línea de macorme que ya saben que pues es mi marca favorita porque ya le he dado oportunidad otras y nada más no también un escafé del este clásico que también pues es de nuestros cafés a este favoritos un jumex de manzana de estos de vidrio y también la salsa valentina y una de san luis porque no pueden faltar para las botanitas los chorritos las palomitas e inclusive para la fruta también nos gusta ponerle salsita para las tostadas que pues me gusta hacer este tostaditas de ensalada de atún me estuve terminando una del dolores y una de tuni de estas grandotas y son en agua nos me gusta mucho pero en agua y también de igual manera una latita de elotes de clemente jacks una de rajas de chiles de jalapeño de este normal verdecito y uno de rajas rojas que híjoles estas también picocitas bien sabrosas cuando acabas de abrir la lata es cuando están bien sabrosas también una de chícharos con zanahoria de la marca de grid value para hacer el arrocito y acompañar también la ensalada de atún y pues para las buzguerías para este ahí para la lombriz unos mazapanes de la rosa de este original esta cajita traía 12 piezas era de tamaño regular no era así muy grande ni del chiquitito y pues son muy muy sabrosos y pues ya no los estuvimos terminando bien ya se acabaron ahora sí que ni cómo ofrecerles ni cómo invitarles uno y también este una cajita de té de hierbabuena de la línea de macormick que es buenísimo y es que ahorita los chapulines se acabaron la hierbabuena se acabaron la menta se acabaron todo el lado positivo que ahora si van a andar bien nutritivo los chapulines y bien este ahora sí que bien sin estrés porque se comieron todas mis plantas medicinales se las acabaron se acabaron hasta el romero todo todo se acabaron los chapulines y también este un sobrecito de avena instantánea que es el de fresas con crema y pues cuando se me acabó mi café antes de ir a comprar el otro este lo adquirimos en la tiendita un es café clásico este tuvo un costo de 17 pesos la verdad es que si te sale mejor comprar el bote grande que estar compre y compre tanta botellita chiquita dejen quito esto porque como que no se ve muy atractivo y también este una sopita maruchan de camarón con chile piquín que se antoja de repente en la tarde con el climita frío y estas hamburguesas de pollo que no hice hamburguesas lo hice como platillo principal ahí con unos nopalitos una ensalada unos pepinitos y una salsita y ya órale ya estuvo la comida y estos este son sabrosos pero también no los consumo tan seguido de hecho pues ya ven que por ahí me comentaban que dicen que es de pollo pero no es pollo y también unas tostadas estas que son de loma linda que son muy ricas también al igual que las de marca rollo que luego les ando compartiendo son muy muy sabrosas y pues ya por este lado de acá les voy a compartir el montón de bolsitas de las galletitas híjoles aquí es cuando juntas cuando te das cuenta de todo lo que consumes y dices tú madre mía en qué momento me comí todo eso y luego nos quejamos porque el pantalón nos aprieta y miren es un paquete de pan blanco bimbo que es para preparar sándwiches ya saben este es de mis favoritos no nos gusta el sabor de lo que viene siendo el pan integral y de hecho ahí revisando nada más yo creo que por lo de que es el de grano pero estuvimos checando que se tiene más calorías a no ser que se hayan equivocado en la etiqueta pero bueno y este los panquecitos estos con chispas de chocolate también nos terminamos unas doraditas de tía rosa muy sabrosas unos este unas donas de bimbo de tía rosa y es que de verdad hermosuras aquí luego a veces traen un pan que hoy no 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 o sea feo 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 y pues a de repente cuando llego a salir aprovecho y traigo mi pan así del súper en las charolitas que luego les comparto los vídeos de compras pero es bien raro que encontremos un pan así bonito la verdad y que se vea así antojable y pues prefiero ir a comprar las galletitas aunque estén súper carisísimas pero pues híjoles de eso a no comer y también este unos polvorones estas galletas de florentinas de sabor fresa los m&m que no pueden faltar verdad para la busquería y también este unas galletas saladitas de gameza por aquí les voy a este al último a mencionar lo de las gelatinas porque por aquí se vinieron otras cositas que no son como de galletitas no déjenme les muestro de una vez esta bolsita de uvas también las trajimos de la walmart y unas tortillinas de la tía rosa porque pues para las quesadillas son bien sabrosas o también como para hacer burritos aunque no sea así la tortillota súper grande y una sopa de la moderna de espagueti y otra de la de fideos cero y también ya saben los frijoles vallos refritos de la sierra no pueden faltar ya sean peruanos o con chorizo porque para hacer las flautitas y también el frijol pinto de verde valle que se cose muy bonito y muy rico también por aquí ya de galletitas miren unos roco unas este semitas que tienen sabor a piloncillos son bien sabrosas trae dos piezas y pues este sirven para dos personas dos porciones también las galletas de las canelitas de ese anuncio que te dice que no puedes a no es cierto quiere decir que no puedes comer sólo una presa son las de las papitas ese era el de se te antojaron creo algo así otro sobrecito de avena de esta de la quaker y donitas espolvoreadas de estas que tienen así como azúcar glas también unas conchas de vainilla que estas son económicas trae dos piezas vienen en 12 pesos y pues están súper bien también las galletas marías de la marca lara y unas doraditas un pie de nuez otras doraditas porque estuvimos a todo con lo que da con las doraditas unos hot nuts los pingüinos y también este algunos de los sobrecitos de la cajita que les mencioné del té de hierbabuena y por aquí este el aceite de canoil que este es el que me estuve terminando en esta ocasión y pues ya para las gelatinas que ya saben ya quien me conoce y que me viene siguiendo fielmente sabe que en mi casa somos bien gelatineros o sea gelatineros gelatineros eso sí a lo mejor de repente una semana se me pasa a comprar fruta o no nos gusta cuando vamos a la frutería porque está súper pasada o no se nos antoja pero la gelatina si no debe de faltar y esta es de sabor anís la de sabor uva esas son para preparar con agua también la de limón otra de limón y la de frambuesa y solamente una que era para preparar con leche que es la de sabor vainilla y pues así hermosuras fueron los productos terminados en esta ocasión que nos acabamos en mi casita espero que les haya gustado el videíto déjenme saber en los comentarios qué marcas conocen qué productos ustedes también en su casita consumen y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final espero que se suscriban si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye